Capítulo 1 Peter es un muchacho normal. Peter es un muchacho normal, tiene 13 años y estudia en Des Moines, Iowa. Su pelo es rizado y negro. Sus ojos son negros y pequeños. Es un muchacho alto y un poco flaco. Sí, Peter es un muchacho normal, pero también es muy interesante. Peter tiene una limusina negra y los lunes va a Minnesota en su limusina. También tiene un helicóptero amarillo y los martes va a Florida en el helicóptero. Peter tiene un avión azul y los miércoles va a Arizona en avión. También tiene una bicicleta roja, pero para Peter la bicicleta es muy aburrida. Por eso no usa la bicicleta. Los jueves, viernes, sábados y domingos juega videojuegos en casa con sus amigos. A veces juega fútbol americano en el parque, pero prefiere jugar videojuegos en casa o viajar en su avión privado. Peter juega y viaja mucho, pero también lee mucho. Siempre compra libros en internet. Compra muchos libros porque Peter lee muchos libros. Peter lee en la cocina, lee en la sala, lee en el baño y lee en la cama. Peter lee 20 libros por día. Peter es normal, pero un poco loco. En la casa de Peter hay un creíada y por eso Peter a veces es un muchacho sucio. Su cuarto siempre está muy sucio. Su mamá le dice, limpia tu cuarto, Peter. Pero Peter no limpia el cuarto. Peter no limpia el cuarto porque la criada siempre limpia su cuarto. Su mamá le dice, Peter pasa la aspiradora. Pero Peter no pasa la aspiradora porque la criada siempre pasa la aspiradora. Su papá le grita, Peter, tu cuarto huele mal. Pero Peter nunca escucha. Sí, Peter es un muchacho normal, pero un poco malcriado. A Peter no le gusta trabajar, prefiere leer libros, viajar o jugar videojuegos. Peter es muy raro porque no le gusta el brócoli, no le gusta la manzana, no le gusta el tomate y no le gusta la leche. No le gusta casi nada, pero Peter come brócoli y llora, come tomate y llora, come manzana y vomita. Peter llora mucho porque solo come pancaques, disculpe, panqueques, come panqueques por la mañana, come panqueques por la tarde y come panqueques por la noche, come panqueques todo el día. Su mamá le dice, Peter, comete la sopa. Pero Peter nunca come sopa, solo come panqueques.